Los 5 eventos astronómicos que ocurrirán en los próximos meses y que no te puedes perder Primero, la superluna La primera superluna del año se podrá ver el 14 de junio Segundo, la alineación de planetas Del 18 al 27 de junio, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y posiblemente Urano podrán verse alineados cerca de la luna Tercero, la lluvia de estrellas perseidas El 12 y el 13 de agosto podremos disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más populares gracias a su intensidad 118 asteroides se podrán ver por hora Cuarto, un eclipse total de luna El último eclipse de luna total en el 2022 se podrá ver el 8 de noviembre alrededor de las 3 de la mañana Y por último, la lluvia de estrellas gemíneas Esta será la lluvia de estrellas más intensa del año 150 meteoritos por hora, la cual se podrá disfrutar el 13 y el 14 de diciembre